La historia de Valentino Ventura se ha representado hoy en el Centro Cultural Padre Manuel... ...en funciones de 11 y 12 y media horas. La obra ha sido escrita y representada por Dora Gálvez... ...en compañía de Laura Vera y con sonido e iluminación de Alfonso Muñoz. Es Valentino Ventura y el pueblo de color gris... ...es una obra dedicada para todos los públicos, una obra familiar... ...que trata valores súper importantes como el valor de la amistad... ...y un valor muy 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 importante para los pequeños... ...para que vayan aprendiendo el valor hacia el medio ambiente... ...¿vale?, porque la protagonista es la bruja Magula... ...que es la reina de la basura, lo quiere todo sucio y todo gris... ...y Valentino Ventura pues un poco el encargado de rescatar los colores... ...y que el pueblo de Valentino pues va a ser lo que era... ...una historia muy bonita de aventura y muy tierna. El pueblo en el que vive Valentino es gris, hasta los árboles... ...que los pensamientos son grises por el malvado sortilegio de una bruja... ...pero un día, el onírico espejo de los deseos extraviados... ...salva al pequeño Valentino de continuar viviendo en su pueblo oscuro... ...para poder recuperar el color, Valentino tendrá que correr... ...una extraordinaria aventura. Los pequeños de los colegios Simón Fernández y Gloria Fuertes... ...de tercero y cuarto de primaria... ...unido a los más pequeños de la guardería San Lorenzo... ...han sido el incondicional público de la obra... ...que ha hecho las delicias de esta fría mañana.